Bienestar de la Facultad de Ciencias Humanas apoya proyectos estudiantiles. Este grupo empezó hace 12 años en la Facultad de Medicina con un grupo de amigos que le interesaba en esta clase de cosas que nosotros realizamos y decidieron compartirlas con la comunidad universitaria. Al pasar el tiempo en medicina no nos tenían muy en cuenta, decidimos pasar a ciencias humanas. Una profesora nos acogió el proyecto bastante bien y ahí hemos estado trabajando en los últimos años. El grupo durante todos los años siempre se ha interesado en desarrollar lo que son las proyecciones de series de anime durante cada semestre. Tenemos juegos de mesa, juegos de TCG, Pepecraft, talleres de dibujo y origami, son unos conversatorios de manga, un karaoke en japonés. El grupo inició hace ya dos años. Mi compañero Johan fundó el grupo porque él hace parte de otra comunidad que ya practica el deporte. Él quiso integrar la comunidad a la universidad para tener un mejor manejo del tiempo libre, para tener otras cosas que hacer además del ámbito académico. Entre las actividades tenemos lo que es el taller de armería, en el cual le enseñamos a los participantes a realizar una réplica de arma, una réplica de arma propia, y tenemos lo que son los entrenamientos físicos y los entrenamientos técnicos. En los entrenamientos físicos presentamos todo lo que busca mejorar el rendimiento físico de los practicantes, y ya en lo que es el entrenamiento técnico sí se usan los manuales sacados de las épocas medievales, donde va como todo el manejo de las armas o de las réplicas. El grupo tuvo un origen hace aproximadamente tres años. Inicialmente éramos aproximadamente 15 personas. Nos reuníamos ahí en el estadio a disparar algunas flechas de madera. Actualmente ya estamos un poquito más profesionales, contamos con el apoyo de un entrenador de la liga, el bien apoyar en cuanto a físico y en cuanto a mejorar técnica, porque inicialmente nosotros éramos algunos arqueros que entrenábamos hace tiempo, pero pues la técnica de nosotros no es tan profesional como la de un entrenador. El grupo me ha ayudado a hacer nuevos amigos, a conocer personas que me han aportado bastante en la vida, y a organizar más mis espacios de ocio. El grupo de arquería fue el que hizo que yo entrara a la liga bogotana de arquería, de hecho, y empezar a entrenar. Ahora hago parte de la liga, estoy en el club de Robin Hood, y pues estoy entrenando de manera constante allá. Entonces fue gracias al grupo que yo terminé en la liga. Siento que somos como diferentes en la medida en que el deporte causa algo diferente en nosotros. Entonces siento que es un espacio en donde uno puede llegar a desestresarse y hablar con cualquier persona y sentirse bien, sentirse como en un grupo, en un equipo precisamente. Es satisfactorio ver que cada viernes o cada miércoles tenemos la línea de tiro llena de gente que todos los días viene a querer aprender de cero. Gracias. 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 Gracias.